Amigos bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar una duda que varios tienen, de hecho hasta yo Es como poderle cambiar el color al clúster En mi caso prende como color rojo, como anaranjado Hay unos que prenden más amarillo Entonces ahorita voy a desmontarlo Les comento, anteriormente yo ya lo había desmontado Casi cuando compre el carro lo desmonté Y le cambie lo que son los focos amarillos que traen normales Se los cambie por led blancos Pero pues que pasa, sigue prendiendo rojo pero con más intensidad Es lo único que pasa Tengo la duda si detrás de la placa se pueda No se, trae alguna plaquita roja que quitándola quede blanco A mi me gustaría dejarlo en color azul Pero pues bueno, les adelanto Puede que quede, puede que no quede Por eso este video es de resolver la duda que muchos tienen Para que ya, en caso de que no se pueda Ya ni siquiera intenten quitar el clúster Entonces pues vamos a Vamos a ver este video y vamos a darle a ver que chingados pasa Pues bueno manda, para empezar El clúster Ah pues aquí lo podemos prender Es que no se si se alcanza a ver Vean aquí como prende Vean, es color rojo Entonces lo que yo quiero es tratar de cambiarlo A ver si lo podemos cambiar a lo que es este color azul Y pues bueno vamos a desmontarlo Nada más recuerden que son dos tornillos No les voy a mostrar así que a grandes rasgos Como de verdad se desmonta todo Pues porque yo creo que ya varios lo hemos desmontado Ahora de que arreglé el cablero quedó bien pinche pegado Y pues no habían tenido necesidad de desmontarlo para nada Entonces yo creo que me van Voy a tener que quitarlo para no desmadrar nada A ver aguantame tantito Lo saqué y vean De todos modos hice mis pendejadas Y le rompí su madre aquí a esta patita Esta patita no me acordaba que Lleva agarrada también abajo y vean Son estas piscitas que van aquí Vean Esta va aquí Y le partí su madre pero ni pedo Son los tornillos que van aquí abajo A ver si se alcanza a ver Son aquí abajo Entonces para desarmarlo más rápido Más chingón, más cómodo Hay que desarmar también este lo que es el sándwich Pero que pasa Que cuando yo lo quise desarmar por primera vez Entonces ustedes ven que aquí abajo Hay una palanquita para mover el volante Esa palanquita yo se la troné No supe como desarmarle Y le partí su madre Entonces ahorita ya lo quité Y después de que le quitan lo que es esta tapa Que son los tornillos También trae dos tornillos aquí abajo Es lo que agarra el clúster Y la tapa que les acabo de enseñar No sé de qué tornillos traigan Creo que trae de estos Que es cabeza hexagonal Son como estos Y yo ya tengo unos de cruz Porque ya saben que Nunca falta que se pierdan los pinches tornillos Esos tornillos son con un dado De la medida de 7 milímetros Y ya que quitaron los dos de acá abajo También trae uno acá arriba Es que no se alcanza a ver por el sol Trae uno arriba Y trae otro de este lado Y así es como ya se suelta el clúster Entonces ahorita lo vamos a sacar Y ya valió madre Creo que le voy a tener que quitar el pinche sándwich completo Déjenme sacarlo Y ahorita ya les muestro como es Porque ya no quiero desmadrar más cosas Bueno pues al final de cuentas Tuve que desarmar todo Lo chingón de este clúster Es que nada más trae un solo arnés Y vean Si tuve que quitar lo que es la Esa pieza del sándwich Pero nada más quité la pieza de arriba Por abajo traen tornillos Como de estos son torque Pero no sé la neta No sé ni que pinche medida sea A ver déjenme ver Más o menos como T20 Por ahí así Pero vean Aquí está ya el clúster Nada más trae lo que es esa entrada Así como está Viene de este lado Entonces ahorita vamos a sacarlo Les digo que A ver que chingado se puede hacer Dejen vamos a subir allá Bueno voy a subir allá arriba al cuarto Donde también modifique los faros Y vamos a ver que chingado se le puede hacer Estamos aquí Vean ya empecé a A lo que es el desarmado Vean De hecho ya le quité aquí las agujas Ya le quité la net Pero les voy a mostrar como se desarma Aquí lo tengo sobrepuesto Primero que nada Vamos a encender la linterna Para que se alcance a ver Trae grapas Primero Lo que es esta carátula de aquí Trae unas grapas Que vienen siendo estas Que se alcanzan a ver Vean Son estas Entonces Quitando esas grapas con cuidado Pueden desmontar lo que es el cristal Hasta ahí no hay bronca Después de eso Hay que quitar las agujas Las agujas salen fácilmente Nada más con los puros dedos Le hacen tantita presión hacia arriba Estas van colocadas así Nada más las agarran de hasta abajo Y les meten presión con los mismos dedos Y salen No están tan duras ¿Qué es lo que sigue? Esta Viene pegada Pero para poder quitar esta Necesitan Vámonos por la parte de atrás Y con mucho cuidado Porque estas madres Si lo echo a perder Ya me quedé sin clúster Entonces acá atrás Esta tapa negra Trae otras grapas Que son estas Vean Aquí trae estos ganchitos Igual Las van a sacar con cuidado Y sale lo que es la tapa negra Y van a llegar a lo que son Todos los circuitos Del clúster ¿Qué sigue? Pues están todos los focos Yo más o menos los acomodé Para ver cómo van armados Esta tapa de aquí La pueden ir jalando Despacito hacia arriba Se va a soltar Se va a soltar De estos pines Que son el motor Y de esta tarjetita lógica Que es la de la pantallita Prácticamente son los motores Van agarrados ahí Por eso les digo Que hay que sacarla con cuidado Ya que sacaron esta Pues obviamente Ya pueden pasar A retirar Lo que es esta tapa negra Que es donde está Todo el desmadre Esto Lo tienen que ir despegando Vean Aquí ya lo tengo despegado Lo tienen que ir despegando Con mucho cuidado Yo lo fui quitando Con un cúter Con una navaja Nada más le fui despegando Ahora sí que lo que es la La pura orillita Con mucho cuidado Vamos con ese Que es el El palito de ahí Para resetear la pantalla Ya que salió Así es por atrás Su clúster Y no tiene mucha esencia No tiene Nada de De raro ¿Qué pasa? Aquí trae un plástico Y la mica Esta mica La pueden despegar De este plástico Ya la intenté despegar Le despegué un poquito De este lado Más bien fue de este lado Por donde les marca La gasolina Miren Aquí está la línea roja Esta línea No se le puede quitar La verdad No sé cómo Cómo acceder A esa placa Y cómo quitarle Lo rojo Y planeta La voy a cagar Que es lo que me di cuenta Que esto Estos plásticos Que están aquí Difuminan Lo que es toda la luz Y por lo regular Hasta acá arriba Ya no les llega Buena luz Que es lo que voy a hacer yo Los focos Las revoluciones Trae Trae lo que son led De los normales Ni siquiera son de Hay unas placas Que traen unos led Chiquititos Que son unos pinches Cuadritos Que están muy Muy cabrón de soldar A menos que tengan Pulso chaquetero Pues ahí sí la van a poder Sacar sin pedos Pero vean Aquí son led normales Estos led los sacas Metes el otro Del color que quieras Y Sin pedos Por acá atrás Aquí son todos Los circuitos De los led Son estos de aquí Ahí se ven las dos patas Por acá otras dos patas No es tanto pedo Quitar esos Estaba pensando Un principio Retirarlos Y meterlos Todos azules Pero pues No creo que tenga Mucho caso Porque se supone Que todos estos led Son los de los testigos Y son los avisos Y pues obviamente Tienen que ir En color rojo Porque son avisos Al momento que parpadean Te están indicando peligro Y pues el peligro Siempre lo Lo han catalogado Con el color rojo Entonces Lo único que quiero hacerle Poner una tirita led aquí Estas Del cluster Por acá las tengo Estas ya las he visto En Mercado Libre Venden lo que son Estas micas Y son blancas Creo De aquí del centro Son blancas Y en las alrededores Azul Algo así Pero Lo que no me gusta Es que vienen millas No vienen kilómetros por hora Aquí en vez de traer 40 90 Trae 100 200 Y no sé qué más Y lo de la gasolina No normal Pero No Hasta cambiarle esas micas Es un pedo Entonces Ahí si ya se puede romper algo Porque hay que retirar los motores Y todo eso Y ahí si va a estar más cabrón Entonces espero Se les esté quitando su duda Lo único que se le puede hacer Es esto Ahorita se la voy a cambiar Lo voy a cerrar otra vez No creo que tenga mucho caso Que les muestre Cómo lo cierro Porque si no Pues otra vez el video Se va a ir hasta los 30 O Si como 25 O 30 minutos Nada más las voy a Déjenme soldarlas Y ahorita les muestro Cómo queda Ya se las voy a poder probar Así afuera Y este Ya todo armado Y antes de conectarlas A lo que es la Tarjeta lógica Ahorita con un eliminador Las prueba A ver qué tal Bueno bueno Después de aquillarme Lo que es el El closet Ya le metí Sus tiras LED Ven Estos son estos Cablecitos que salen aquí Lo bueno es que Esto si lo podemos probar ¿Para qué? Para checar que no haya Fuga de De luces En lo que son los testigos Y nada más prender esto Lo voy a conectar Y así como prende Nada más Es de las puras tiras LED Chequen Tapándolo aquí Eso es de las puras tiras LED Entonces Pues más o menos Me está Me está agradando la idea A lo mejor Se va a ver obviamente Más Más intenso el color Entonces Ya les comentaba No se le puede hacer más Aquí tenemos las agujas Pero vean Como se ven Y aquí se siguen viendo este Totalmente naranjas Entonces voy a ver Qué chingados Le puedo hacer ahorita Para Despintarles Y ya armarlo todo Y ahora sí Al carro Estaba pensando En no ponérselos Porque dije Hasta me ahorro estos LED Pero estos focos Cuando ustedes los sacan Chequen cómo vienen No son focos De pellizco Ya vienen soldados Hasta acá atrás Hasta acá abajo Cuando yo cambié estos Estos Tuve que Este Con alambre Con un Con una punta Tuve que estarle Levantando Así que las patitas Al otro foco Para poderlas sacar Y para meter este Es un pedo Vean Aquí se alcanza A ver el cable Cómo da vuelta O sea No nada más Es como si fuera De pellizco Saco y meto El otro No Tienen que sacar Estos focos Los tienen que sacar De sus bases Sacarles Ahora sí Que lo que son Las dos patas Y meterlas Y darles vuelta O sea Darles la forma Como el original No nada más Es de Quitapón Entonces Si es Si es algo Un poco laborioso Estar cambiando Estos foquitos Entonces Ya nada más Lo voy a armar Y lo probamos En el tablero Les digo Voy a dejar Estos mismos focos Y este Y lo que son Los cables A lo mejor Se los voy a soldar Directamente a la placa O a ver si se los Puedo acomodar aquí Que queden atorados En estos mismos focos Para no tener bronca De que quede Ya fijo algo Por si en algún futuro Lo quiero quitar Pueda quitarlo rápido Y pues le voy a dejar Estos focos Porque pues aquí Falta que alumbre O voy a ver Voy a ver si nada más Le pongo el de acá abajo Que me alumbre más Lo que es esta parte De aquí Y ya esto Pues hasta ahorita Creo que ya Se ve más o menos bien Vamos a poner la otra aguja Que esa no es de ahí Pero bueno Tapa un poco la luz Entonces ya lo voy a armar Ya ahorita Si se puede Pues obviamente Cuando le siga grabando Y pruebe las agujas Las agujas El tablero ya puesto Pues van a ver Si si pude cambiarles De color a las agujas O se quedaron naranjas Pues bueno Antes de mostrarles Ahora sí que El resultado final Quiero Bueno Agradecerles Que se hayan quedado Hasta el final De este video Y pues bueno Adelantarles Que no fue El resultado Que yo quería ¿Por qué? Porque Simplemente No se lo pude cambiar Nada más Le puse Un pequeño toque Diferente Que es a A las agujas Lo van a ver Perdón se se fue oscuro Pero ya estoy Adentro del carro Y pues me tuve que esperar A que anocheciera Para que se pudiera Ver bien el detalle Entonces No pude Dejarlo Como yo Yo quería Y pues ya vieron Ya los que tenían Esa duda Ya vieron Que no está tan fácil Cambiarle el color Le puedes cambiar LED Puedes meterle azul Pero va a ser Una combinación rara Y va a acabar Dando un tono Como morado Entonces Este Pues no En realidad No se puede Ah Y otra cosa Que les quiero decir Los que se lleguen A animar Y quieran Destapar así El clúster No vayan A Bueno Que les pase Lo que me pasó A mi Yo estuve Se me ocurrió Que tal las agujas Y ni siquiera Marqué Donde chingados Iban Y pues estuve Búsquele Y búsquele Y búsquele Y meneándole Y todo Para saber Más o menos En que posición Iban las agujas Para que Para que Cuando yo llegara Aquí al momento De conectar el clúster Las agujas Hacen un barrido Y pues Se ajustan solitas Entonces más o menos Traten de ponerlas Ahí Donde crean Que más o menos va Y el barrido De agujas Este Solito hace todo Solito las vuelve a calibrar Y ya Sin problemas Entonces ahora sí Déjenme mostrarles Cómo quedó Ya para despedir el video Pues bueno amigos Este es el resultado Déjenme prender los cuartos Y vean Esta Esta aguja Si se iluminó bien Lo que son Las dos de este lado Pero no sé Por qué De este lado Como que no No se está iluminando bien Pero pues ya Bueno ya aunque sea También la cámara No se ve No se aprecia muy bien Pero si está Si se alcanza a distinguir Y pues ya al menos Tener las agujas blancas Pues ya es Ya es ganancia Porque cuando Cuando abren el switch Pues obviamente Las agujas Se empiezan a mover En su posición Y pues vean Todo sigue funcionando Donde va Ya la Ese rato lo Lo chequé Y lo eché a andar Y lo dejé que calentara Y pues Todo en Todo en su normalidad Entonces pues este es el Este es el resultado Voy a ver más adelante A ver si después Más adelante Ahorita no No me afecta Porque si la alcanzo a ver Desde aquí si se ve Aparte no sé Si necesita estar prendido El carro Para que genere más Este Bueno es que voltaje Te acuerdas Y que La batería que tengo No No aguanta muy bien Y pues se descarga Un poco rápido Entonces pues ese es la Ese es el resultado Y así quedó Vean Pues que más quisiera yo Que hubiera quedado Azulito chingón Pero pues bueno Los que tienen su carro rojo O les gusta el color rojo Pues ya Ya vieron una técnica De cómo hacerlo más rojo Y aparte pues como este Lo chingón Le puedes ir bajando La intensidad Entonces pues ese es el resultado Banda Vean Yo he estado intentando Cambiarle por ejemplo Esos focos de la palanca Ya son azules Que más Quiero cambiarle Esto del aire acondicionado Porque aquí donde están Los de los Los números Donde lo prenden Este Ya no prende Y aquí está En rojo Estos La neta Quien sabe Cómo chingados Se los pueda cambiar Bueno Que las Intermitentes Pues no Es así rojitas Pero ese del ETS No sé No sé cómo Podérselo cambiar Y pues bueno amigos Entonces Aquí les dejo otra toma Y pues Hasta aquí dejamos Este video Ojalá me apoyen Suscribiéndose Dándole like Y compartiendo Este video Si se suscriben Pues por favor Activen la campanita Para que les lleguen Notificaciones De los De los videos Que siga subiendo Entonces Pues así Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!